Si yo tuviera el corazón Es posible que a tus ojos que me gritan su cariño Los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos Los que hundieron mi vida Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Se olvidará la que ayer lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor Uno va rastrándose entre espinas Y en su afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega un amor que lo engañó Precio ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Se olvidará la que ayer lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar tu amor ¡Suscríbete al canal!